La terapia intensiva pediátrica es la zona del hospital, de un hospital pediátrico, de un hospital general que tiene área de pediatría donde se cuidan a los niños que están más graves, aunque no siempre es el niño más grave o el niño que se está muriendo. Habitualmente es el paciente que potencialmente se puede poner muy mal y no queremos que llegue eso. La idea de la terapia intensiva pediátrica es que sea algo preventivo. Antes era el niño que se está muriendo, pasa en la terapia intensiva porque ya se va a morir. Ahora es al revés. El niño que está potencialmente grave, que no queremos que se complique o que llegue a estar muy mal, mejor lo pasamos. Específicamente aquí en el hospital, estar médica infantil privado, procuramos que todos los pacientes que tengan una patología que pueda empeorar, no que esté grave, sino que pueda empeorar, que esté delicado, mejor vigilarlo de forma estrecha. Podríamos definir la terapia intensiva como un lugar de cuidados estrechos, íntimos, para tomar decisiones prontas y disminuir la morbi-mortalidad de los pacientes.